Muy buenas banditas que tal están, espero que estén muy bien, estamos continuando con Dragon Ball Z Vamos a seguir jugando Nada más que le avance un poquito porque me gustó el juego Nada más que eso no lo grabé y se me olvidó Pero bueno, vamos a ver Tenemos aquí la misión Vean, la vez pasada habíamos hecho esta misión 5 Luego nos saltamos la misión 7 Y hasta la 40 Entonces ya hice la 6 Y ahorita hice la... No, ya habíamos hecho la 6 y la 8 Ok, ahorita vamos a la 9 La ira de Goku Ok, tenemos que escoger nuestro jugador Y ahorita voy a probar Bueno, no voy a probar, voy a seguir Ya probé a Vegeta, me gustó Vamos a seguir jugando con él Y con... vamos a agarrar a Bardock Esos ya saben, son del DLC Vamos a agarrar a Goku No puedo agarrar a Goku, a Vegeta Y a... Este Sale Vamos a jugar así A ver que tal nos va Aceptar misión Uff Esto es para Bulma La señorita Bulma Bulma, 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 Bulma La ira de Goku Estamos en el planeta Namek La ira de Goku Donde no está Goku Tenemos que pelear contra Goku ahora Ahí está el señor Vegeta Ahí viene Goku Ya llegó Goku Ah, pero ahí todavía no se convierte en Super Saiyajin Ni modo Caio Ken Ah, te crees muy rudo Ah, se pone rudo Se pone pendejo No Goku Ah, pinche Goku Ah, espérate wey Ah, su madre wey Ah, hijo de la chica Ah, no manches Que agarramente Ah Me está dando la peor arrastrada de mi vida Que me han dado Ah, su... Espérate wey No le puedo pegar ¿Cómo puede ser eso posible? Ahí está Bueno, que es un golpecito Ya le di Adiós Vas Denle, denle, denle Porque ya me está dando Una puta madre este wey Caio Ken Ay, no puede ser Vamos, revivanme, revivanme Reintentar Ok, ahí está No manches Se puso bien pinche loco Este puto Goku Ah, vamos a ver Perdón Ah, se mueve Ahí está Denle, denle, denle No le dan Ahí está Denle Vencido No puede ser Vamos Vamos Raditz No te me apendejes Ahí estás Ah, ya llegaron estos weyes Cuento con vosotros Para la pelea Tómala Ahí está Ahí está Es otro Bien Caio Ken Aumentado al cuádruple Ok, vamos a darle El Sucaio Ken Ah, ven acá Ah, me cortó la inspiración Este pinche pegón Ahí está Ahí está Adiós Ok Ok Vamos a darle A Gohan Al Songo Anda Adiós Vamos Denle, denle Ah, muy bien Otra vez Vamos a darle A Gohan Adiós Ay, no le dieron No puede ser Y se los deje puestos Para que los hubieran matado Desde antes Tómalo Ay, viene acá Ahí está Adiós 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 pelón Pelóncita Adiós Demasiadísimo fuerte Hemos ganado Vegetto Ha ganado Ha ganado Ok Vegetto Ganó Vegetto Ay No puede ser Extra especial Ok Yo soy todavía Nivel 21 Ya Montañas Ahí se ha añadido Objetos a la colección Premi Mensa Donde todos Te venden Super Mega Archive Que te recontra Carisísimo Misión Luego Vamos a Pulear Contra Un mono Ok La misión 10 Vamos a iniciarla Pero vamos a ver Si puedo cambiar A este Ah, no puedo escoger A Goku Ok Ni pez Ni pex Ni pex Hola Señor Vigito Maestro Roshi ¿Viste? Me acuerdo De una serie Ay Era un pinche De probadito Pinche Roshi Era bueno Rugido De la bestia Vamos a pelear Otra vez Contra un chango Ok Ni modos Pequeño Gohan Otro Otro chango Vamos a matar Ok No hay pex No hay pex Otro chango Hay que matar Ay Güey Me fui de largo Ay Me aleje Tiempo Ahí está Ah Me volví a negar Ah Me dio con la cola No puede ser Ahí está Otra vez en la cola Vamos a dar Ah Me dio una patada Ah Gran mono Son Juan Son Juan Ah Maldición Ah Esa Para atrás Uy Casi nos pega Ahí está Ay Maldición Destruyanle las piernas La pierna La pierna La pierna Ya casi Ya casi Nos chingamos la pierna Ahí está Péguenle 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 A tope Vamos Todos No puede salir De ahí No puede ser Ahora vamos A gran mono Cabeza Y brazo izquierdo Ay Maldición Ay Se mueve mucho Pero no importa Quítate de aquí Ay Si me alcanzó Ahí está Ahí está Ah Me inventó un arrojazo Ok Cayo Ok Ah Don Don Vamos Todos Dene Todos Dene Todos Dene Con Todo Ah No podemos Llegar Hasta Allá Ok No tengo energía No tengo energía Vamos Uy Ok Aquí te esperamos Ay Me iba a dar Bien Pequeño Zongo Ah Está hecho Shango Aléjate 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 Uy Ay No puede ser Vamos 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 Dene 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 Duro Ahí está Mi chafallida ¿Quién murió? No puede ser No puede ser ¿Quién carajos murió? Ay Punto 100 Cero Aceptar Sí Vamos a tomar Refresco Para Aliviar No manches Pero ¿Quién fue el que murió? No había muerto a nadie Está loco Este güey No había muerto a nadie Ok Pero no hay bronca Vamos a destruirla Vamos a destruirle la pierna Ah No me permites acercar Va Ah Otra vez Hay una patadita Hay una patadita Vamos 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 Ahí está Ahí está Ahí te tenemos Ahí te tengo Ahí te tengo Donde quería Vamos Dale Ahí está Ahí está Ahí está Hay una patada Otra vez Ah Otra patada Vamos 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 Dale 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 cocasos Dale cocolazos Ay no le puedo dar Bien Vámonos Ahí viene Ahí viene Vas 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 Várate Ahí está Ah Parate 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 Ahí está Bien Vamos Denne 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 con todo Ah No puede ser Van a matar Raditz Ah Me dio No puede ser Ya murió Raditz Ay Lo revivieron Vamos Donen Denne A ver Digo Por si me lo lanzan A mi mejor Así Ahorita Nos movemos Rápido Ah No me lanzó No me No me da No me da Eh Que dijiste Ya Uh Como bailo Si De Vegeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estás Allá Allá Te revivieron Ahí está 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 Denne con todo De una vez Denne con todo Todavía no falta Mucho Para matarlo Ay Si no me estoy Acercando A ir Ay No puede ser Vamos Vamos Reintentar Bien Otra vez No manches Se pone bien loco Pinche mono Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya falta poco Ya falta poco Ahí está Ya lo matamos Uff Hemos matado El mono Ahí está Uff No manches Después de cuánto Lo matamos al güey Pinche mono Se puso Ouch Se puso rudo Se puso rudo Pinche mono Pero ya Ya lo matamos Vamos a ver ¿Qué nos dan? Rango C No puede ser No No Ni Pex Ok Más Más Cosas Misión 41 Y yo me pregunto Cuando matemos a Broly Y a El otro pendejo ¿Cómo se llama? Ah Ahí se me olvidó Al Dios Ese rosa Entonces podremos usar A ver A ver No Era así Información Personaje Personalizar Ahí está Vamos a poner esta Bien Vamos a quitársela A ver Le ponemos esta Vamos bien Vamos bien Y acá le ponemos esta Dice Aumenta la experiencia ganada Ok Quien sabe para que se hizo Pero bueno Ahí está Confirmar Tenemos a SuperBGTodo Y vamos a ver Donde era Registro Colección Premium Vamos a ver ¿Qué hay? 50.000 Ok No tenemos tanto Tenemos 1.340 Ok Colección de objetos ¿Y esto para qué sirve? Rica manzana La velocidad De recuperación De pH Aumenta Un minuto Estas son las semillas Del ermitaño Colección de cartas Ok Pues vamos a Entonces para acá Vamos a ver Vamos a ver La siguiente Misión La 11 Ok ¿Quiénes son Esos güeyes? La misión 41 Otra era Ay no Ahorita Esas no Están bien largas Ese sí Lo puedo escoger Tengo que quitar La vegueta Rodin Ahí está Nuestro equipo Completo Vegetta Goku Vegetto Y Bird Ok Aceptar Vamos a dar A esos monos Que no me acuerdo Cómo son Cómo se llaman Eso no me acuerdo Haberlos visto La serie La verdad ya no me acuerdo Mucho de la serie Para que le hacemos El chango ¿Verdad? Una mex Otario negro Ok Entonces la vez Pasada ¿Dónde chingados Estábamos? Estábamos en la tierra Todavía Ya apenas Va a empezar La sala De The Freezer Que es en el planeta No mex Yo pensé Que habíamos pasado Ahí Pero creo que no Creo que no A ver No me acuerdo De esos monos Ja Vas a morir Todos Ah Mucho bonito Mucho bonito Culera Y ahí está Otro más Bueno Refuerzo de enemigos Otro más Muerto Ahí estás Ya muerto Muerto Son 10 minutos Los que tenemos Que aguantar Adiós Yo mato a esos Yo los mato No se puede mover Rápido Eso no se puede mover Rápido Ahí está Ahí estás Adiós Vámonos Por el que sigue Ahí está Ahí pégueme Ah no Ya se murió Ahí está Vamos Alcance No Denle otro golpe Ya no le dieron Ni madre Adiós Soldado de freezer Adiós Soldado de freezer Ahí viene Te agarré En el camino Adiós 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 Otro más ¿Dónde están los demás? Ahí están Ahí están Adiós Muy bien Acá está el otro Ya murió ¿Quién más va a venir? ¡Ah! ¿Quién está Atacando así? Ah Hijo de la chingada Otro Hablando de freezer Ah No le di yo Dene 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 A ver si alcanzan A darle otro No Ya ¿Fueron todos? Chale Yo pensé Que iba a ser Más difícil Ah Estuvo fácil Y todo eso Bastante fácil Digo yo Ah Vamos a ver Ahora que nos toca Rango doble S ¿Qué es eso De extra Extra de Nace Y extra Especial ¿Quién sabe? 23 Y casi 24 Nueva Ok Ah Personaje Desbloqueado Se ve ¿Quién no va a querer Escoger? Nadie Estamos en la 11 Vamos 12 13 A ver Otra vez Telequinesia Contra combate Esta es la 18 Otra era Ok Últimas Para Irnos Ahí va a haber Algo Almitraje Ahí no Es este Ahí está Hijo Me falta A ver Si les quito No sale nada 35 Y 15 Aquí no No hay cartas Objetos Ok Vamos a la Misión Tenemos que pelear Ya por fin Contra el Verde Ese Güey Güldo 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 Más bien No tienes Güldo No Güldo Porque si está Güldo Está Güldo Güldo Es que El Quinesia Contra combate Ahí viene Güldo Ah no Primero nosotros Llegamos Ahí está El más Chichos De todos Veja de todo Ahí está Güldo Son las fuerzas Ginyu Güldo A ver A ver Esta crees Que vas a poder Ah Claro que no Nos podemos mover Muy bien Ya voy por Güldo Ahí está Yo voy por Él Ah otra Vez Ahí está Yo voy Yo me ataco A él Ustedes no se preocupen Por los demás Ahí está Ya lo tengo Ya lo tengo Acordado Y ya no se preocupen Por él Ya lo matamos Vamos a morir Con este ataque Ya Murieron Ay carajo Yo gastando mi energía Y ahí vine Alguien Ah Ya sé Quien es este Güey Parece Kai Y Frankenstein Rico Está bien loco Ese güey También Hija de la Ok Vamos a matar A este güey Ahora me llaman Nos platica Más acción Rico Ahí güey Yo me fui De banda Ahí está Vamos Dende Ah También te me pones Rudo Ahí está Ahí va Goku Ah Te pones Pendejo También Ah Ok Eso me Ah Fíjense No No Es que Pero Ahí está Tómala Si se alcanza A dar Tómala Ah Maldito Corre Ahí va De regreso De regreso De regreso Dende Yo mato Rico Ustedes maten A los demás No se preocupen Por este Ahí está Otro Dende No Nadie Le da Ahí está Denle Ay No tengo ya Energía Muy bien ¿Qué es o qué? Adiós Rico Volvió a morir Otro Llevamos Dos de Ginyu O Ginyu 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 Ah Dos de la fuerza Esa Aquí Mira Esta pose Tómala A ver No voy a estar Gastando Energía Salisitud Energía Ok Vamos 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 Ahí está Ah No manches Ah Las han enviado Cuarenta y tres Cha No fue mucha Energía Pero bueno Ni modo Bien Ahora sí Extra Demasi Extra Especial Ahora sí Me gané Muchos Puntos Bien ¿Qué me ganó? ¿Qué me ganó? Muy bien Muchas cartas Guido Guido Irricom Guido Irricom Goldo Perdón Irricom Guido ¿De dónde saqué Guido? ¿Quién sabe De dónde carajos Saqué Guido? Ahí vienen Los otros dos Huleros Ok Bandito Vamos a dejar Ah Aquí está Mira Ginyu Ok Vamos a dejar El capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Comentario Sugerencia En la parte de abajo Y si les gustó el video Denle su like Y compartanlo Para que más gente Nos pueda ver Sale bandita Cuídense mucho Y nos seguimos viendo En los próximos capítulos Bye bye bandita Hasta luego Adiós